40 alumnos que nos quedamos con 4 meses y medio de formación, a la cual no se acredita nada en ella y hemos perdido, como el que dice, 4 meses y medio de nuestra vida, porque nadie es capaz de decir dónde está la solución de este problema. Nadie nos da respuesta de nada, nadie nos dice que podemos continuar o que no podemos continuar y como bien veis, pues la escuela está cerrada. Creemos que no es de recibo que para el pueblo de Cádiz, incluso para su provincia, una escuela de esta envergadura con tanta calidad como ha salido de esta escuela y tantos profesionales que han salido de ella, este será el canto y que nadie tenga una voluntad política de querer abrir esta escuela.